Yeah-Bah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah-Yah Puto la pega, no la disimula Todo mi looko el número uno Todas las tres putas estas de merún Ven a hacer conexión Todas las ganas para ser un shooter Hay men y en riesgo, se hace creer All of your wounds, she's done Did she's cave around No she went out through with me Ella siquiera estaba en herni Pero yo no sé, no sé, no sé, verdad Casi cruce de dist52 bien Le pedí yo el chokinal por B.A. Esa me la saca de amalela Tú no te pudo y me enamoré Caí en un rato no para hablar Oh my God, yeah, oh my God All your bitches and I have No sé quién te le plantas Si quien le va a saber Oh my God, yeah, ah Si quien le va a saber Oh my God, yeah, oh my God Se da cerca tu final Tiro la saco, ah Da tiempo paso para atrás Te mirame a ti, ah A quien le va a soñar, ah Yeah, bitch, keep and run Hey, bitch, keep and run Hey, bitch, how much fun Hey, bitch, keep and run Todas las becas no esas estimó Todo me lo hago por el número uno Todas las dos putas están en mi corazón Todas las dos conexiones Todas las mujeres parecen un chute Ay, me llené, se te grie All of the world is dark Did you escape and run?